Hey hola a todos, Skavier Andrés y bienvenidos a My Let's Play Super Mario 64. En el episodio anterior hemos terminado con Dire Dire Dogs, el mundo 9, y hemos entrado al segundo mundo de Bowser, Bowser in the Fire Sea, agarrando 4 monedas rocas y no hemos podido derrotarlo porque se me cortó el video. En este episodio vamos a tratar de completar Bowser in the Fire Sea sin que se me corte el video, ok? Vamos. Para afuera. Ahora, agarrar estas monedas no es tan fácil, así que voy a hacer un safe state. Si se sueltan va a pasar algo muy estúpido. ¿Por qué hay tanto lag? ¡Mierda! Ya. Vale. Casi me caigo al abismo. O a la lava, como quieran llamar. ¡Llega, llega, llega! ¡Hijo de puta! Safe state. No quiero morir, en serio. Ya. Aún así, el nivel no es tan difícil, lo más difícil es recolectar las 8 monedas rojas. Casi me caigo. Deja de seguirme, bomba. Bueno. Ahí ya tenemos otra moneda roja. No, 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 no. Cuncha. Debe haberme agachado, güey. Bueno. Si, bueno. Llega, por favor, llega, llega. Gracias. Y así estaríamos agarrando la estrella de las ocho maneras rocas de Bowser in the Fire, Sia. De hecho, es más fácil que Bowser in the Dark World. Ya. Ahora nos enfrentamos a Bowser. Las diferencias son de que Bowser se teletransporta y también pone abajo el piso, por así decirlo. Miren. Acá tienen que saltar obligatoriamente como así, con el salto con patada. Ahora se gira una... Y también puede correr, por si acaso. No te callas, no te callas, no te callas, no te callas. Gracias. Y de hecho casi me caigo distraído. Ya. Cuando corra, tienen que hacer esto, miren. Corre, pendejo. Ya. Aquí me voy a poner. Hasta que al fin corres. Ya. Si hacen eso, van a poder... Van a poder agarrarlo. Ven, como les dije. Hijo de perro. Ay, me olvidé que tiraba a fuego. Ven, se puede teletransportar. Ay, mierda. Ay, deja de teletransportarte. Ay. ¡Dale! Pero cae en la bomba No te caigues Y ese pendejo mirándome como una cara de serio A ver si te gusta esto, hijo de puta Dale Hombre, pero que estoy con una posición más mala hasta el culo Ya, me he conseguido, chao Esto se está poniendo pendejo El pendejo no quiere caer en las bombas Oh, por fin Después de mínimo 3 minutos o 4 minutos Al fin te puedo derrotar, hijo de puta Oh, no puedo creer que me hayas detenido Ay, de verdad Este nivel es bastante tedioso Como han visto, eh Bastante, bastante tedioso, eh Pero por lo menos es mi segundo mundo favorito Ya que el tercero también es mi favorito Ya Ahora que tenemos la llave del tercer sector del juego Vamos a entrar a ese sector Vamos a salirnos ya de esta basura Ya que me está hinchando la cabeza desde el mundo 6 y 7 Y vamos a entrar al tercer sector del juego A ver si podemos hacer alguna estrella, por lo menos Ya Ahora vamos a entrar al tercer sector del juego Ya Ahora, hay varios que hacen un glitch acá Este es Es un glitch Aloja al tercer sector del castillo Ahora vamos a recoger dos estrellas secretas Una es en este, en el cuarto sector del juego Que solamente voy a desbloquear una estrella secreta Y después voy a desbloquear una estrella secreta en el tercer sector Porque este es el cuarto sector Olvídense de Rainbow Ride No existe ese mundo, por ahora Y bueno, esa sería una estrella secreta del castillo Ahora vamos a ir a A buscar la otra estrella que tenemos Habla con Toad Ya Y aquí nos da la segunda estrella secreta en el castillo Creo que tenemos tres estrellas Sí, trece Porque hay dos que están en el cuarto sector Y la última está en el último mundo de Bowser Ya Esta es la puerta que tenemos que entrar Ya Y este es el amiguito que nos sigue ¿Ven? La cámara Voy a sacarme un poquito más Ya, ahí está Ese es el amiguito que nos sigue Aún así me encantan sus ojos Yo no tengo que admitir nada Pero bueno Vamos a empezar con nuestro próximo nivel El nivel O el mundo número 10 Llamado Snowman's Land Estrella número 1 Snowman's Head Bueno, el del caizo Mario 64 es A top of the snowman's head Y así llegamos a este mundo Que El mundo Es bastante grande Por así decirlo Es el segundo mundo que me gusta del juego Porque tiene nieve Aún así tiene un iglú En Cuckoo Mountain Tiene un resbaladero Soy talento innato Esta estrella Yo hago las estrellas por desorden Chicocos Así que no se preocupen Y esta se llama In the Deep Freeze Vamos a entrar de nuevo Y esta es la 4 No, la 3 Ahora vamos a Ir por las siguientes estrellas Que quedan de este mundo Aún así yo hago siempre Las estrellas en desorden Pues Puesto que Si no las hago en desorden Pueden haber bastantes problemas Ahora Subir esto Puedes dejar de resbalarte Con tu culo Au Tenga cuidado No caes esta agua Vamos Si puedes Si puedes Ya te falta poco Ya te falta poco Siga aguantando No Voy a intentar hacerlo Ok Voy a intentar hacerlo Ya que Es probable hacerlo Si se caen a esta agua Van a morir de frío Por si acaso Vamos Mario Tú puedes Vámona para Pokémon No me decepciones Ni por una vez Gracias Y esta sería Otra estrella del mundo 10 Y nada Esta sería Otra estrella De Snowman's Land Wait from the Freezing Punt Vamos a entrar de nuevo De nuevo Ya Esta es la 4 ¿Cuál es la 5? Creo que son las 8 monedas rocas Si son las 8 monedas rocas Vamos a hacer una estrella Que ¿Dónde está? Ahí está Si pisan esto Se pueden caer Porque esto está Caliente O frío Como lo quieren llamar Aún así Igual Mario se llama Su ojete Así que Tiene que tener cuidado Cáete 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 Y la estrella aparece Curiosamente Al lado del muñeco de nieve Pero En esta zona Y nada Esta sería Otra estrella De Snowman's Land Una estrella bastante fácil Si ustedes saben Pelear con el bully Chill with the bully Ahora si vamos a entrar de nuevo A ver si podemos conseguir 80 estrellas Esta es la 2 Ya Ya Vamos a ir al iglú De este mundo Que el iglú Es un poco complicado de entrar Si ustedes no saben que hacer Si Si va a haber problemas Para eso Tienen que hacer esto Que es lo que acabo de hacer Y después se meten al iglú Primero vamos a desbloquear Una bomba Bueno El cañón del nivel La bomba se encuentra acá Aún así Esto es un laberinto Tiene que saberse Exactamente Donde se encuentra Cada Cada cosa Del iglú Habla con la bomba Gracias Y ahí nos abrió El cañón No es necesario Hablar con ella Dos veces Solamente es cuestión De hablar solamente Una vez con ella Y ahí les va a desbloquear La bomba Ahora Vamos a desbloquear Una estrella Que es obligatorio El switch azul Ya Agarra el switch azul Y corre Por acá Ya Agarra el lonquito de vida Así que Chao Dios Qué cámara tan estúpida Ya Y ahí está la estrella Y esa sería la estrella Y la nariz de Mario Le sale por el hielo Y esta se llama Incho de Igloo Vale Voy a tratar de ponerme A agarrar la última estrella Para quedarme con 81 Estrellas Exactas Stormwind Biscuit Ahora Para esta estrella Se mete en el cañón Y curiosamente Me tiré de cabeza Y encajé justo en él Qué bien Ahora Hacen un safe state Y después apuntan Por favor Cae bien Cae bien Hijo de puta Tenía que apuntar Más arriba Dale por favor Dale 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 Ay Bien Bien Y Mario Se queda con sus pies Abajo Sin pisar el muñeco de nieve Muy bien chicos Hasta aquí Yo dejo este episodio Nos vemos en el próximo episodio Let's play Super Mario 64 Cuídense Un abrazo enorme Bye bye